En el barco de su aniversario número 50, el Museo de Bellas Artes, Dr. Juan Ramón Vidal homenajeó al artista plástico Rolando Díaz Cabral. Una exposición que bien vale la pena visitar es la que les estamos mostrando y el homenajeado es el artista plástico correntino Rolando Díaz Cabral, una muestra organizada por la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes en la que se exhiben algunas de sus obras gentilmente cedidas para la oportunidad por particulares. Queremos detenernos especialmente en las que integran la colección del museo por ser íconos de nuestra historia, como la Fundación de Corrientes, una escultura de cuatro piezas con la figura del adelantado Juan Torres de Vera y Aragón, la presencia jesuita en el lugar y los personajes de 1588. En imagen es la Gobernadora, un personaje épico de 1810 y que tiene que ver con María Isabel Esquivel de Méndez, una historia que conlleva aires de libertad e independencia. Y no podía faltar en esta muestra homenaje las Lloronas, esas mujeres que eran contratadas a principios de siglo para ir a llorarle a los difuntos en su velorio para que se viera que la persona era muy querida. Son varios los coleccionistas privados que hicieron posible que esta exposición se concretara y así se expresa uno de ellos. Bueno, Rosana, ¿qué te puedo contar de Rolando Díaz Cabral? La verdad que hablar de Rolando, primero es hablar de mi familia. Es un amigo entrañable de mi papá desde la juventud. Mil anécdotas entre ellos dos. Eso hizo que sea el padrino de mi bautismo. Y bueno, la admiración por él comenzó inmediatamente. Me acuerdo de los galpones con las callosas de las comparsas. Es un artista fantástico. Es un artista que creó en su imaginación un pueblo que se llama Chamamencho. Y todos estos personajes que vemos en las esculturas son habitantes de ese pueblo imaginario Chamamencho. Cada uno tiene un nombre y cada uno tiene una historia, que es lo importante. Se juntaron muchísimos trabajos de él, estatuas, dibujos, pinturas. En cada uno está el sello de Rolando Díaz Cabral. Por ejemplo, en las patas, porque no son pies, sino son patas, a veces de manera exagerada. En los ojos, las expresiones, las manos. Es un trabajo que inmediatamente admiré. Tanto admiré que le jeringué hasta que me regaló una estatuilla. Y las otras las compré porque realmente no hay exposición que no me haya gustado una estatuilla de Rolando Díaz Cabral, algún dibujo, alguna pintura. La verdad que lo admiro mucho, lo quiero mucho. Es una oportunidad única porque la verdad que hay mucha gente que ha colaborado con sus estatuillas prestándosela al museo para esta exposición homenaje. y la verdad que hay una buena cantidad y donde uno puede apreciar el trabajo de Rolando Díaz Cabral en estas estatuillas. Incluso hay algunas de su principio que no eran pintadas, que eran color arcilla nomás. Así que espero que nos visite antes de que termine la muestra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!